Hace dos semáforos que te olvidé Hace dos semáforos que te olvidé No puedo pagar Algunas veces se deja ver sobre las azoteas Entre los edificios Sobre su corona un rojo de bilet como de puta fina Y no En su cuello ese neón que seduce a las luciérnagas urbanas Que entran en su boca y se dejan devorar De puritita pasión A sus pies se rinde una beata irredimible Un travesti Insisto, los que no podemos pagar De fondo El rechinar de unas balatas corrientes de trolebus Una sirena, los hiridos A lo lejos se lee Hotel Tlalpan Encapsulado hombro con hombro Con mis colegas los soñadores Navegando en las arterias De esta histérica ciudad Subiendo por tu espalda Escalando tu columna Colgado de tu cuello Clavado en tu yugular He encontrado al enemigo Dentro de mis propios huesos He encontrado al enemigo Metido en mi pasado He encontrado al enemigo Pero no me encuentro yo He encontrado al enemigo Pero no me encuentro yo Lavando el dinero de la mafia Apoyando al fascismo mundial Hagamos el cuento de que no pasa nada Dice el asesino He encontrado al enemigo Pero no me encuentro yo Sociedad, soledad Esquina, castada Canciones bonitas Que no dicen nada Soledad, vanidad Historia gangrenada Mi corazón es un tumor En la sala desahuciada He encontrado al enemigo Manoseando mi destino He encontrado al enemigo Dirigiendo lo que digo Dirigiendo lo que digo He encontrado al enemigo Pero no me encuentro yo He encontrado al enemigo Pero no me encuentro yo Volando bajo Violeta violenta Viola la viola En sus labios Hay islas Olas Y alas Rumba Enreda ruta rumbo al mar Amar Sin sur Rumba Ruta errada Del rumor del mar Por músculo Lleva un cartón Que a cada chorrito Que irriga Se arruga Por no ser eje Ni espiral Lloviendo va llorando Lluvia llueve Llagas De llanos en llamas Y llenas lloran yo de su panza De tanta hambre añejada Canaletas prefabricadas Quieren conducir mi vida Ay mi vida Guardias Guaruras Topes Vacunas Candados Elecciones Elecciones Sitiada la ciudad De sitios seguros Y yo acá Para guarecerme Capitales Cielos Augerados Encapsulado hombro con hombro Con mis colegas Los soñadores Navegando en las arterias De esta mística ciudad 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 Gracias a la bota, a la chula y a ustedes por estar aquí en esta tarde